Tu chimi que timbo naceré Que a mi encuentre un secreto Noche de mi oración Mi tapir es el supremo Tu chimi que timbo naceré Me merece un amor vivido Toma un manejo Lo tu busque estás eterno Mis haba ya ganas Trastigar Tu chimi que timbo naceré Tu chimi que timbo naceré Conocer tu valor Estaba pa' salud Pasada Guardando tus sueños Pensando cada día No te suelta tu amor Su fragancia Tapo de mi padre Tento pensar Maia Ya Ya Ta conmigo Tengo a acercar Es vencida Que es aquí Tu chimi que timbo naceré Tu chimi que timbo naceré Mi tonto Tengo a acercar Tu chimi que timbo naceré Tu chimi que timbo naceré Ay, a tu avance de tu voz, mi voz anda cerquita De conexión emocional, es como un ala a tomar Desesperanza y mortal, no te aclamo a mi la suela De alza del íntimo músculo mi pez Esta novia de mi patasía, mi camina pa' mi pista Pa' esta cara de Guato, pa' mi que suede y mi son um Ay, como se achou dá bile, ahora aquí da Bista pero miaminas aire y no pintuk Tanepicó Funtos o cara de Báster Tanepicó Funtos un carató ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video!